Luego de que ayer Angélica Rivera confirmara que se divorció del expresidente Enrique Peña Nieto, Fernanda y Sofía se dedicaron mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Ninguna de ellas habló directamente sobre el divorcio de la expareja presidencial, pero fue Fernanda Castro quien compartió en su Instagram Story es un vídeo en el que canta la canción, Let It Be, de los Beatles, que en español se traduce, déjalo ser, luego de que desde hace unos días Peña Nieto fuera captado con la modelo potosina Tania Ruiz. En el Instagram Stories, Fernanda etiquetó a sus hermanas Sofía y Regina. Solamente Sofía le respondió, te amo de aquí al cielo infinitas veces. Apenas ayer Angélica Rivera confirmó su separación. Tras ocho años de matrimonio con Enrique Peña Nieto. Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme. A mi esposo, siempre le entregue con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre en recuperar mi vida y mi carrera profesional. Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos. Atentamente, Angélica Rivera, informó la actriz en Facebook e Instagram. Sigue leyendo, conmueve a motoclubes asesinato. De Gustavo estás buenísima, le dice repartidor de Uber Eats a Jimena Sánchez y ella lo exhibe desde hace un mes. Kevin busca a su hija Isabela Exclusiva. Renace esperanza de recuperar el Estadio León Refinería de Salamanca reinicia operaciones. Asesinan a un hombre dentro de su casa en Lomas de Medina.